Muy buenas princesas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy estamos aquí de vuelta con hermano mayor, que va a ser si no. Bueno, hoy tenemos el caso de Jessica, que es una chica pues un poco así niñata, un poco insoportable, un poco orgullosa. Una de estas chicas que básicamente pues da bastante rabia. El caso es que sinceramente no tengo que comentar nada más porque la mayoría de episodios son iguales. Así que ¿por qué no nos sentamos todos, nos relajamos y nos ponemos a ver el vídeo? Seguro que ahora mismo hay gente viéndome en una televisión. Hola, estoy ocupando toda tu televisión, tengo toda tu atención, así que aprovecho para decirte que te suscribas al canal. Bueno, comenzamos con el episodio de Jessica321. ¿Vale? Hermano mayor. Jessica, 21 años. Adivino, déspota, orgullosa, insoportable. Orgullosa, conflictiva. Ya la había visto. Es desafiante. Siente un profundo rencor hacia su hermano, al que solo se dirige a base de insultos, gritos y golpes. No acepta que su madre le lleve la contraria. Su padre lo tiene claro. O sale ella de casa, o será él quien haga las maletas. Vale, la chica es un absoluto caos, pero al menos se encuentra en un ambiente familiar, ¿no? Tiene a todos los miembros de la familia. Imagino que tendrá peleas con cada uno de los miembros, pero al menos tiene a todos los miembros. Así que ¿de dónde vendrá el problema? Porque aquí nadie ha fallecido. Bueno, 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 bueno. No hace falta ver más. No hace falta ver más. Déjame lo ordena. ¿No es como que algunas personas acortan las palabras de manera muy exagerada? O sea, no sé, es como... Que tengo A. ¿Me habéis entendido, no? ¿Y qué? Pues déjamelo a mí un rato, que tú lo tienes siempre. Pues no. ¿No me lo vas a dejar? No. ¿Por qué? Porque no. Entonces diciendo que me lo dejes un rato. La verdad que tengo que valorar que en mi casa cada uno pues tiene sus dispositivos, por así decirlo, porque yo recuerdo cuando era pequeño y solo había un ordenador en casa o algo así. Que es verdad que era como muy especial o... Era algo como más exclusivo, ¿no? Tener a lo mejor el ordenador, el iPad... Y recuerdo que era muy agobiante cuando a lo mejor querías cogerlo y no podías tenerlo. Así que supongo que tenemos que valorar todos los que tengamos más de un dispositivo en casa porque algunas familias tienen peleas por esto mismo. No me vas a dejar el ordenador, te quito la pantalla, o sea, tú verás. Bueno, 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 bueno. Sí, ¿qué? Pero tú no tenías móvil con el... Que me dejes de darle el mueble, hostia. Tú no tenías móvil con mi internet. Bueno, pues está apagado, me dejas el ordenador. Qué barbaridad. ¡Toma! Toma, el ordenador. ¿Pero qué hace? Déjame en paz. Pero quiero cinco minutos, tío. Bueno, pues déjame en paz. Te lo juro, te... Mira. Si al menos se lo pidiera para algo en concreto, porque parece que lo necesita para algo importante, ¿no? Debido a su reacción, obviamente nadie reaccionaría así solamente porque lo quieres usar para jugar al agario, ¿no? Imagino que tendría que hacer algo importante. Podría al menos decirle lo que tiene que hacer. Aunque bueno. Bueno, puto desastre. Bueno, 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 bueno. Ha trancado la puerta. Ha trancado la puerta. ¿Qué decir, chavales? ¿Que entra o que no entra? Yo digo que no entra. Bueno, bueno, bueno. Se ha vuelto loca, ¿eh? ¡Nada! ¡Nada! Que no basta tocar el ordenador. Ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y se acabó. El ordenador. Mira, te lo que des tu móvil con internet, ¿no? Pues ya está, que te conectes en el móvil. Que me dejes en paz. ¡Toma con la pantalla! ¡Toma con la pantalla! ¡Te estoy diciendo, eh! Bueno, parece que el hermano tampoco pone mucho de su parte. O sea, el hermano seguramente sea de esas personas que echen más leña al fuego. Y eso, obviamente, pues no va a ayudar a que se mejore el problema, ¿no? Y también se ve que esta chica es un poquito castrosa, ¿no? Parece que reacciona por nada. Y se pone demasiado alterada. ¡Qué raro! Coca, Coca. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Una patadita en la caja de... Es que eres un hijo de la gran puta. No te pego porque sé que me matas, hijo de puta. No, lo estabas esperando. No te pego porque sé que me matas, ¿eh? Que si no... Es un hijo de la gran puta. Es un hijo de la gran puta. ¡No me salta en la cara! ¡No me salta en la cara! ¡No me salta en la cara! ¡Hijo de puta, hijo 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 de puta! Mucha rabia a su hermano, ¿eh? Mucha rabia Esto puede acabar de tres maneras Uno, que aparezcan los padres y calmen la situación Dos, que se rompa la pantalla del ordenador O tres, que acaben super peleados pero no se rompan nada No me esperaba la opción de que cediera el chaval Esa opción no la tenía vista Qué bonita queda, sin ordenador Qué bonita queda sin ordenador Mi compa la esquiza orgánica Vivir con César es un asco Le pegaría dos puñetazos y que viera lo que es sufrir Joder Un par de años, tres años Que tuvimos un amigo en común Y empezó a salir con esa persona Y ya empezó a hacer cosas con esa persona Que yo no daba el ok Como yo me oponía un poco a ello Pues nos empezamos a separar Uy, qué curioso, eran como hermanos Pero tenían también relación de amistad Porque compartían amigos Al final cuando compartes amigos con tus hermanos Es como que en ese círculo sois todos amigos ¿No? De alguna manera Y porque ella, si fuera con su amigo Generó problemas O sea, es lo típico que podría pasar en un grupo de tres Solo que con hermanos A mí si esto se me hace muy raro, la verdad Es que situación más extraña Nunca había escuchado algo así Y mi hermana apoyó a la esa tercera persona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que dicen de los grupos de tres ¿No? Que siempre acaban mal Lo que pasa es que no esperaría que acabaran mal entre hermanos ¿Cómo que te han liado con él? Ha sonado un poco raro, ¿eh? Imagínate que se hubiera liado con él, literalmente Pero bueno, ¿por qué? Pues porque sí Porque no me ha dejado el ordenador ¿Y tú te crees que es motivo para montarla? Pues sí Porque no me ha dejado el ordenador Pues es que Peras un poco y luego se lo vuelves a pedir Pues nada me da la gana Ya está, la pantalla es mía Pues en mi habitación está ¿Y tal? Pues mira, me la enchufa del coño Es que también es verdad Que estaba él tranquilo con el ordenador Y ella quería el ordenador ya Ya, o sea, lo quería en ese momento No podía esperar un rato Pues ya estamos ¿Entonces qué me estás diciendo? La pantalla del ordenador sin la torre Porque ahí en la habitación no tienes para ponerlo A ver, explícamelo porque no lo siento El ordenador va a su habitación La tablet a su habitación Todo va a él, todo va a él Todo va a él, todo va a él Estos celos entre hermanos Hermano, qué cosa más fea, tío O sea, es tu hermano Si le regalan algo Pues alégrate por él Porque tener esos celos tan feos, tío ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Tan importante es lo que ibas a buscar en el ordenador Hombre, trabajo no era ¿Entonces? Pues ya está, pues iba a mirar otras cosas O se ha golpeado O se ha golpeado, o se ha puteado, o se ha chorreado O con lo que me salga de las narices Yo ya te lo digo Hermano Mayor es un recopilatorio De los siete pecados capitales Puestos en cada programa, eh La ira, la lujuria, los celos Todos están siempre en cada programa, eh Si se dejan a alguno, me lo decís ¡Este que quiere! 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 ¡No dejes de dar gole! ¡Que no! ¡Me pongo ayudando así! ¡No te voy a pagar en todo! ¡No te voy a pagar en toda la puta calle! Bueno, pues tranquilízate No, te reclitas tú, te reclitas al hijo de puta Y te vayas ¡Que todas las mierdas son siempre pa' mí! ¡Y yo te voy a pagar la polla! Bueno, madre mía ¡Que te voy a pagar por acá! ¡Por qué te voy a pagar todo! Es muy niña pequeña, eh Tiene actitudes de niña pequeña ¿Cómo grita? ¿Cómo se queja de las cosas? ¿Cómo se altera? ¡No se lo curáis todo! ¡No se lo curáis todo, chica! Bueno, ¿y esto de dónde huevos es? Eso de la pared Que la ha desconchado La pared Ah, ¿qué ha pasado? La loca de la polla ¿Qué ha pasado? Esas cosas que arreglarlas, Jessica Porque este piso no es nuestro No lo entiendes Bueno, pues yo te las arreglo Yo te las arreglo Me meto a puta y te las arreglo Me parece perfecto Me parece perfecto Así trabajaría ¡Puta, Jessica! ¡Pues me meto a puta y te arreglo todo lo que te has arreglo en la casa! ¡Qué barbaridad! Me refiero a estar en la puta casa que a mí ¡Me escuchas, escuchas! ¡Me escuchas, escuchas! ¡Me escuchas, que me escuchas! Con César de pequeño se han llevado siempre muy bien Siempre han estado en casa No eran niños de salir mucho a la calle Sin embargo ahora no entran Sin saber con quién está Ni lo que hace Porque tampoco cuenta nada He pensado hasta de echarla de casa Porque llega un momento que nosotros mismos no estamos a gusto Normal Mi casa está todo... Te explicas Tú pasa, Jessica, luego la que sufre es tu madre ¿Pero hoy qué? Me voy a callar cada vez que me digan a mi hermano No Y la he pegado hoy también Sí Totalmente de acuerdo con la amiga, ¿eh? Buena amiga No tener en cuenta que al final cuando tú estás con un problema Con un miembro de tu familia Pero hay más miembros en tu casa Como puede ser tu madre Y tu madre está en medio Al final la que se va a llevar casi todo el sufrimiento es tu madre Por intentar conciliar las dos partes Por intentar mantener una armonía, ¿no? Y yo creo que es bastante injusto para la madre Pero tú saltas a la defensiva en nada Tú sabes con mi hermano Y tú sabes que a la defensiva ya estáis atacándome a muerte Y mi madre cubriéndola a él ¿Sabes? Las cosas Ya, ¿y qué? Pero bueno, de momento se lleva alguna Y si le tengo que reventar la habitación se la reviento Y se ríe, ¿sabes? Le tengo asco Tú es que llevas sin ver a mi hermano... Desde ayer, ¿no? Hoy le he pegado a él, pero es que me duele más a Mika, ¿eh? Si te duele pegarle, ¿por qué discutas con él? No, que me duele pegarle no, que me duele pegarle Que me duele pegarle porque cuando le pego me voy a usar como te digo Él no sabe lo que es no tener para salir Porque como él siempre ha tenido trabajo Él no sabe lo que es... Es que su hermano es patriota, ¿eh? De The Boys, ¿no? Que le disparan y rebota las balas Seguir 70 euros para salir de fiesta Llega a una edad que al final ya no puede robar, Jenny Todo se roba el banco No, tío O ropa o nada Qué barbaridad Así te lo digo Pues Jenny Es la única amiga que tengo Y es con la que me siento súper bien Literalmente la Jenny, ¿eh? La Jenny del parque Es que literal, la han representado aquí No lo voy a poner delante de mis padres Pero delante de mis hermanos Jessica nos echa mucho en cara Que la llevamos a vivir con mi suegra Ella iba mal en el cole Me la querían pasar de curso La niña no le ha aprobado en segundo curso ni una Entonces yo hablé con mi suegra Y le dije que me buscara un colegio allí Que explicara el caso Y por eso nosotros decidimos llevarla Por lo menos hasta que terminara Siento que hay mucha gente que a lo mejor Pues no se le dan mal los estudios Pero por algún motivo acaba repitiendo algún curso Y una vez repite un curso Como que su vida empieza a ser un poco desastre, ¿no? Si hay alguien que le haya pasado esto Por lo que sea Que me lo deje en los comentarios Y que me cuente su historia en los comentarios Porque me interesa Yo prefiero que estés aquí haciendo cosas Que no estando en la calle Siempre me estás diciendo que no hago nada Y sí que hago Hago más Con una persona que no estudia Bueno El padre Que come cuando quiere Que sale cuando quiere Que entra cuando quiere No puedo llevar la razón nunca Si te acuestas a las 3 de la mañana Te levantas a las 2 de la tarde A las 4 ya no estás en casa Pues ya me dirás Fumando canutillos Con gente que es igual de perra que tú Al final Te voy a ayudar a hacer las maletas Te las voy a poner en la calle Esto es lo que hay Llega un momento que es un cúmulo de cosas Hostia me está pareciendo muy curioso La atención que está poniendo la hija A sus padres Normalmente suele haber mucho conflicto Con los padres Y a los padres no le hacen ni caso Y le grita Pero se le ve que a sus padres Todavía pues les tiene cierto respeto ¿No? Esto la verdad que se ha visto en pocos casos Por no decir que es el primer caso Donde lo veo Que está O parece que está escuchando Al menos que ahora se ponga a romper toda la casa Pero Le echo las culpas a todo a tu padre Y tu padre me la ha hecho a mí Y son pues Al final me la ha hecho a mí Sí pero yo estoy cansado ya de comérmelo todo Que nosotros hemos hablado muchas veces Hasta de separarnos Claro lo que pasa es que vosotros Todas esas cosas No las contamos ¿Eh? No las ven ¿Qué? ¿Estás en blanco? No ha gritado O sea que el principal problema Sobre todo lo tiene Un poco con su hermano Imagino que los padres tendrán Algo que ver Que ahora mismo pues No sabemos Pero el principal problema En su casa es con su hermano Discutido por culpa de Jessica Muchísimo Nos hemos planteado cosas O sea Cuarenta veces Habré dicho O Jessica o yo O sale ella de casa O salgo yo Una de dos Por mi padre no siento nada De un día entre diario No nos hablamos Nos vemos Nos agachamos la cabeza Y como Desconocido O sea para el padre es un poco Un caso perdido ¿no? De vez en cuando le hice lecciones Pero el padre Se abstiene Yo entiendo que ciertos padres Acaban actuando de esa manera Pero creo que nunca es la solución O sea Si es tu hijo Tienes que intentarlo Tienes que intentarlo hasta el final Sea de la manera que sea Porque eso al final Si ya te separas del problema Pues lo único que va a hacer Es que el hijo vaya por su cuenta Y como el hijo no sea muy consciente Pues el problema se va a grabar ¿No? Lentejas No Alubias Que no puedes comer todos los días Filete con ketchup y bagonesa Bacon Magreta Te tengo dicho Que a la hora de la comida Que dejes el móvil Uy, 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 uy Voy a ser hermano tío En cuanto el hermano se ha metido ahí Ya ha saltado la chispa Bueno, bueno, bueno Hostiaos Que ganas te tenía eh Es sorprende que su reacción haya sido llorar Y de la rabia que le ha dado Romper las cosas O sea Pero la primera reacción ha sido como llorar Está llorando No, si quieres Si te levantas Porque te han dicho Que no cojas el móvil la comida Te lo quitan Y te levantas a reventar La habitación de tu hermano No, si quieres Te van a decir Eh, que muy bien Chavala Pero bueno Que normal que tú vayas a la habitación Va a romper las cosas Literal Literal Que mamá Es que yo he comido Te lo juro Es que mira que has comido Es que Madre mía tío Abuela te lo juro Me tienes que estar a la polla Me tienes que estar a la polla Me tienes que estar a la polla Te lo estoy diciendo Me tienes que estar a la polla Yo te lo juro Que es que te voy a romper los carros Ven Abre Joder puta Joder Ven ¿No te gusta tanto este jarrón? ¿No te gusta tanto este jarrón? Mira el jarrón ¿Dónde está? Mira donde está el jarrón Bueno, la primera vez Ya que le ataca a la madre Directamente, ¿no? Con el tema del jarrón Esto ya por joder Imagino que le da mucha rabia Que la madre defienda al hermano Aunque creo que todos aquí Comprendemos por qué defienda al hermano Joder Mira la calle Es que te da igual todo Contigo sufro mucho, Jessica Mucho más de lo que te imaginas Yo escucho hablar en mi trabajo de las hijas Que sea verdad sea mentira Y digo Joder Que orgullosa puede estar esa madre de esa hija Y yo orgullosa de ti no estoy Uff Yo creo sinceramente Es de las peores cosas Que te puede decir un padre Lo que le acaba de decir esta madre Es de las peores cosas Que le puedes decir a un hijo A nivel de decepción, ¿no? De decepcionar a tus padres El hecho de que tu padre O tu madre te diga Que no están orgullosos de ti A ver si consigue cambiarlo Jessica Donde iba a llamar la atención Estaba todo un punto pendiente de ella Que es lo que le gusta Que estén pendientes de ella A una niña guapísima Simpaticísima Nos hacía reír como a enanos Como tiene una sonrisa que me... Que me quita la vida A Jessy la contaba pues Todas mis cosas Mis cosas más íntimas, no sé Y ella era la primera que me escuchaba Y que me apoyaba Cuando decidí salir del armario Yo solo conté a mi hermana Y a mi hermana le apareció súper bien Que cuando nos íbamos de fiesta Por la zona y... Y ella disfrutó como... Yo creo que disfrutó más que yo Ha sido rebelde Pero hasta como ahora No sé si es una situación de casa De verse que antes tenía de todo Y ahora la economía no nos lo permite No lo sé Cuando tienes la sensación de que hay... Y la tienes ahí y la puedes agarrar y por lo que... Lo de bajar de nivel de vida O sea que antes a lo mejor tuvieran un nivel de vida Más alto y ahora pues por lo que sea Tiene un nivel de vida más bajo Me parece la peor justificación para comportarse mal O sea que mínimo que... Pues simplemente asumirlo como una etapa de tu vida Donde ahora vas a valorar más Y donde si el día de mañana pues llegas a tener más cosas Pues ya sabes dónde puedes estar, ¿no? Que puedes estar en una situación más baja Sí, ya se va, se va, se va Y no... Sí, he llorado mucho por ella He llorado muchísimo por Jessica Mucho Normal ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia las marcas? ¡Sorpresa! Sí La Jenny ¿Me puedes sentar? Bueno, tenéis un día muy agotador hoy, ¿no? Por delante Sí Es ahora, ¿no? Muchas cosas que hacer ¿Pero estar en tag? No, pero para estar en casa Y estar discutiendo mejor en la calle Con nuestra abuela Tú eres igual que ella O sea, a ella le pasa un poquito lo mismo, ¿no? A la amiga Eso, sorpresa, ¿eh? Eso no sabíamos A ver si Pedro se va a tener que marcar el doble caso otra vez Que tú apruebas que se den golpes en las puertas ¿Y por qué crees que lo hace? Porque la ataca mucho Ella no pega ¿Tú haces lo mismo en tu casa? Sí Pues vaya influencia ¿Y eso estar todo el día en la calle? ¿Tú crees que está bien también? Son las 11 de los 4 de la mañana Estáis en un banco Un día laborable Todos los días hace falta ¿Y todos los días hace falta estar en un banco? ¿Eso es lo que te planteas tú en la vida? No es que es lo que me planteé Pero es lo que hago si no tengo trabajo Claro Pero no, pero es que mira Por ahí viene el trabajo andando Con dos pierdecitas Viene aquí Mira, hola Jessica Soy tu trabajo Porque me esperes Pues la vida no es así Porque me esperes Que me esperes La gente trabaja Se comporta bien con los demás Yo no soy ni buena ni mala O sea, todos me ponen a mí como la mala Y yo tan mala no debo ser ¿Quién está hablando aquí de malos y buenos? Literal ¿Habéis seguido estudiando? ¿Por qué? De verdad Es que nada más llegar a Pedro Se lo toman todo como un ataque Bueno, también es verdad Que Pedro habla con un tono Pues obviamente muy directo ¿No? Para que empiecen a espabilar desde allá Pero igualmente, tío Deben de saber ya Lo que se dedica a Pedro No entiendo por qué Siempre se lo toman tan mal ¿No verdad? ¿Trabajáis? ¿No verdad? ¿Un parásito? A los 18 años Un parásito Tus padres dejaron de tener la obligación De tenerte ahí Como un parásito ¿Un parásito? Te pareces a mi hermano O sea, dices lo mismo que mi hermano Y es que no Es que es al revés Tu hermano lo que está intentando Es ayudarte Mi hermano es que me está ayudando a mí A tomarme los cojones A ponerme como una loca Eso es lo que me está ayudando Estoy gritando yo Estoy gritando yo A que yo no estoy gritando Bueno, pues Bueno, pues yo grito Porque me sé explicar de gritando Me sé explicar de gritando Si te quieres venir conmigo Te quedas aquí Dejando la vida pasar ¿No lo contigo? Pues vámonos No sé si es que quiere cambiar Si es que quieren cambiar En el fondo Aunque muchas veces Yo creo que Si aceptan Participar en el programa No es porque quieran Cambiar ellos en sí Sino porque quieren cambiar Su situación de vida Lo que pasa es que Obviamente para cambiar Su situación de vida Tienen que cambiar ellos Porque muchas veces Llega Pedro y empiezan a decir Pero que eso no es mi culpa Eso no es mi culpa Eso no es mi culpa Entonces tanto ellos No querrán cambiar, ¿no? Vamos a ver Jessica se queja De no tener dinero Para permitirse sus caprichos Pero no trabaja Y se enorgullece De vivir a costa De su familia Quiero que aprenda Hasta dónde llega Su egoísmo Vamos a ver Aquí huele muy mal, ¿eh? ¿Esto qué son, Carlos? Estos son pieles de cordero Pienes de cordero De aquí, de España Empieza de una en una Contabilizando Y hace grupos de diez Y luego transportarlas allí Al otro palé, ¿verdad? Eso Uf Venga Buena trabajito, ¿eh? Es que es lo que digo, tío En todos los episodios Hay trabajos aquí Que no me hubiera ni imaginado Está moviendo pieles de cordero Asco No puedo tocar eso Qué locura No lo puedo tocar Son pellejos No son argumentos Para no trabajar Viendo la situación Que tú tienes en casa Bueno, pues aquí No quiero trabajar Porque aquí esto me da asco Claro, es mucho más cómodo Que te quedas en casa durmiendo Mientras tu madre trabaja Por la noche Con cuarenta y siete años, ¿verdad? Y que llega a las nueve de la mañana Claro ¿Cuántas veces has trabajado tú En tu vida? Mira, en el bar donde trabaja Mi padre trabaja un mes y medio En el bar de un chino También está trabajando casi tres meses Bueno, algo ha trabajado Por vaga te hecha Por vaga no Por vaga te hecha Cuatro mesecitos de trabajo en total En, yo qué sé Veinte años de vida No está mal Dos veces me van a echar Pues que me echen A tomar por culo Claro, porque es mejor lo otro, ¿no? Pues claro Vivir de la cara Claro, ser lo que roba Y robar y lo que sea Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que busco un trabajo Que no huela mal Punto Pero si no buscas trabajo Bueno, pues cuando venga el trabajo A mi casa a llamarme Ya ha venido el trabajo A tu casa a llamarte Esto no es un trabajo Esto es una mierda Pinza en un palo Un respeto Un respeto El trabajo a mi casa A llamarme Lo único que va a venir a tu casa Es el hombre de la guadaña Pidiéndote que te vayas a la calle Pues yo no voy a tocar eso Un respeto Un respeto que cojones No voy a tocar eso Y punto Esto ni más Que yo me voy de esta mierda Que huele fatal Qué pesadita no eres Toca el con la polla Qué pesadita Esas pieles Imaginas que va Pedro No he visualizado en mi cabeza Se acerca Pedro al coche Y le mete un puñetazo Solo me hace gracia a mi, ¿verdad? Vengas a un sitio Que huele a mierda A trabajar ¿Sabes como te digo? Huele a piel de cordero Huele a mierda Es que no huele a piel de cordero Huele a mierda O sea, el olor Es que vamos Yo no sé cómo van trabajando Esa gente ahí Vamos Trabaja porque no son parásitos Es que ya no Yo no sé cómo trabaja Esa gente ahí con la cara así Que parece que te va a morder ¿Eh? ¿Por qué no quieren vivir de los demás? Que no me lleves parásitos Porque no quieren vivir de los demás Y quieren ganarse la vida a ellos No me tengo la polla No me tengo la polla Con lo de parásitos Porque me tiene llanta, ¿eh? Claro Le molesta porque sabe Que es la pura verdad, tío Es literalmente un parásito Que por cierto Hablando de parásitos Os recomiendo mucho La peli de parásitos Que va un poco así De una persona como esta, ¿no? Que es básicamente una familia, ¿no? Que se comporta como parásitos Con otra familia La verdad que la recomiendo Creo que es coreana o japonesa Y creo que es una de las mejores pelis Que he visto Si no la habéis visto Os la recomiendo Claro Cuando te digo las cosas Que no te gustan Oye, pues claro Que no me gusta El parásito ¿Y te gusta Que te hagas filipollas? Bueno ¿Qué eres tú? Un piojo Y se venga diciéndole piojo ¿Sabes? Bueno Yo soy yo Pues una chica de la calle Y punto Y no hay más Si te gusta bien Y si no es lo que hay ¿Vale? ¿Cuántos se justifican Diciendo que son de barrio Que son de la calle Que son súper chungos Y que ese es su estilo de vida? No Enfrenta los problemas Pero bueno, chicos El pan de cada día Jessica tiene un comportamiento infantil Decido tratarla como una niña pequeña Para que sea consciente De esa inmadurez A ver Le voy a poner una cuna Que no quiero morro Ni oreja Ni... César, ve a abrir, por fa Verás Hola ¿Qué tal? Bueno Ya se ha estresado Tu hermana va a comer callos Y nosotros hamburguesa Para tu madre Para ti Y para mí ¿Vale? Uy Comida Muy bien Toma Ay, gracias Claro Yo me voy a comer la mierda Esto Hamburguesa Esta suele ser la comida Que cuando te portas bien Y haces cosas Pues normalmente los padres te regalan Aprovecho y no se entre una cagadera Cada uno No, no, no Sienta, sienta Vamos a hablar un poco Para que entiendas eso Comer, comer la mierda Comer a comer Perdona Y censuran el bote de Coca-Cola Sabes que literalmente Es la bebida que más se nota Que es de una marca En la mesa no se dice mierda ¿Qué problema tenéis aquí, Antonia, en casa? Ella se levanta Hay días que le apetece hacer la casa Otro día poco que se marcha Y cuando viene luego lo hago Si ella no tiene un trabajo No tiene dinero ¿Qué hace en la calle? No tiene un trabajo Y tampoco le gustan ciertos trabajos Porque es muy señorita Si huele mal ¿Cómo lo voy a hacer? No, no, eso sí ¿Tú, César? Sí ¿Tú trabajas para pagarle a ella? ¿Qué le pagas? Ahora mismo lo que es mensual El móvil Y encima que tiene un tope Y aquí la señora Pues se pasa todos los meses ¿Cómo te paga ella eso? Fuego Ah, hostias Sí, pues como insulta O sea, encima el hermano le ayuda, tío Le está pagando el móvil O sea, que el hermano en sí Puede que se cabree Y puede que a veces reaccione mal Pero, coño Al final quiere lo mejor para ella, ¿no? Y le ayuda de vez en cuando Aunque sea un poco Literal Y perdió unos trabajos los dos Relajadito Estás hoy hablándome, ¿no? Sí, yo me pongo a gritarte también Normalmente nos ponemos a hablar tranquilamente Lo que pasa es que tú llegas un momento Que nos sacas a todo de quicio Y entonces ya salía la de bobón Comportate como... Como tú quisieras que fuera Una señorita con estudios Y que no fuera una perra callejera Eso es lo que a ti te gustaría Hombre, me encantaría ¿Y se lo echa en cara? Pues claro que sí, ¿no? Una señora que estudie Que trabaje Pues que le vaya bien en la vida ¿Qué va a querer la madre? Se lo echa en cara, ¿sabes? Fíjate que bien se lo ha dicho la madre Eso lo está diciendo directamente Y la hija parece que no reacciona O sea, la madre no es tonta No es una madre que esté desapegada y todo No es una madre que no sea consciente O sea, es consciente del problema Y se lo dice en la cara Y le ofrece su ayuda Y ahora la hija ¿Qué motivo tendrá ahora? ¿Qué excusa tendrá Para justificar cómo se comporta? Quiero que Jessica comprenda Que la agresividad y desprecio Con la que trata a su familia También le afectan a ella Hoy va a entender las consecuencias De actuar cegada por la ira Venga, César Acompáñame a la habitación de Jessica ¿Qué cosas tiene especiales y afecto? Dime, a ver El jarróncito ese Un jarrón, ¿sabes? La colonia Porque esa, esa ¿Y esto? Que tiene buena pinta Yo creo que también Porque eso se lo regaló a sus amigos Al saco Que tiene buena pinta Al saco El móvil ¿Qué veo aquí? Por supuesto Las pinzas Bueno Esto es lo de Sin eso no vive ¿Quién se deja el móvil en la habitación? Muchas gracias Cuando va a salir de casa A ver si Ayudamos a tu hermano Para que se dé cuenta de cosas Momento tenso Lo que vamos a hacer es que De una vez por todas Tú liberes toda tu energía Y le pegues a este saco ¿Vale? Que sudes Que te liberes Y que dejes de romper cosas ¿Vale? En casa Espérate, espérate, espérate A tu hermano Le ha roto la mesa El ordenador Esto va a ser curioso Eso es, eso es Le ha roto la puerta A tu hermano Que te revienta la habitación Hija de puta Eso Los portazos Eso es Ahí está ¿Cuánto le costó A tu madre el jarrón ese? No sé cuánto le gustaría Pero a ella le ha gustado mucho Saca esa garcía Para que nadie más Rompa nada en casa Que no es suyo Ea, ea, ea Ea, ea Tengo muchas ganas De ver su cara Vamos a ver un vídeo Vale, ya entiendo Le ponen el vídeo, ¿no? Le ponen el vídeo Para que crea Que son sus cosas Pero luego no son sus cosas ¿No? La cara de qué cojones Acabas de hacer Acabas de desatar El demonio El móvil Que veo aquí Por supuesto Las pinzas Bueno Sin eso no vive Al saco ¿Eh? ¿Y ese es el saco? ¿Tú qué crees? Y hay móvil dentro Es que me da igual Me da igual El puto saco Es que me la suda Que se rompan ¿Sabes? Ya lo veo Que no te ha gustado Tú came mierda Ese es lo que eres No vale No se la suda No se la suda Que eres un desgraciado Me hubieras enseñado el vídeo antes Y seguro que... ¿Qué? El vídeo antes ¿Por qué? ¿Tú le pides permiso a tu madre Para romper el jarrón? ¿Le pides permiso a tu hermano Para romper el jarrón? ¿Le pides permiso? Es un payaso Y se queja Hostia, le insulta Le afecta mucho Como le habla a Pedro Ya no es la primera vez Que lo destaca Cuando le ha llamado parásito Le ha molestado mucho Le ha molestado que le diga Las cosas directamente Dice ¿Por qué me hablas así? Es un payaso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es un payaso Es un puto payaso de mierda Sí, eso es lo que hace Sí, así se lo haces A todo el mundo A tu hermano A todo el mundo Es de los casos Que veo que tiene más rabia Al propio Pedro ¿Sabes? Que es la persona Que le está ayudando O sea, siente que Pedro Le está diciendo todas las cosas Como para vacilar ¿Sí? Mañana me voy Me robo otra cosa Me robo otra cosa Y ya chuparla Tú eres la pata del mundo Eres la que robas todo La que tiene razón en todo Un hijo de la gran puta Aquí la traigo ¿No vienes muy feliz? Amiga ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado, hombre ¿Qué? ¿Qué tal? Fue mal ¿Por qué? Porque sí Pero ¿Por qué sí? Porque es un capullo La César le ha pedido Muchas cosas mías Para meterlas en un saco Y me miente Y me dice que al saco Le doy con el palo Más fuerte que el puente Hostia, está largando mucho Lo de que se lo crea, ¿no? Nunca había visto Que la larguen tanto Y se está rayando Cada vez más Y va mi móvil dentro Mi colonia Mi vaso Mi todo Las pinturas y todo Y luego me enseña el vídeo Bueno, dice la madre ¿Me va a sonar? Van conmigo ¿Estás segura de eso? ¿Cómo la he callado? Hombre, pues tú me has enseñado el móvil Y me has enseñado los cristales Yo no necesito hacerte daño ¿Vale? Para que aprendas ¡Dios! Yo no voy a tocar nada A ti te busque Y a lo que tengas a precio La cara que se le ha quedado Bueno, esto ha sido De las mejores veces Que he visto que hagan esto Uff Cómo ha entrado Es increíble Que los hagas Satisfacción Satisfactorio Antonio y José Se sienten perdidos Con el comportamiento De su hija Tecno y pizza house Necesito que analicemos Qué es lo que falla En su relación ¿Qué no falla? Es la pregunta ¿Qué no falla? Antonio y José Carlos Contarme cómo era Jessica de pequeña La verdad es que su madre Es la que los ha criado O sea, yo no he empezado A conocerlos Hasta que han tenido La pequeña ha tenido 12 años Yo he trabajado Muchos años en dos sitios He trabajado siempre por la noche La que se ha encargado De ellos ha sido ella Por la noche Que era barman Había un momento Que vosotros decidís Trasladaros a toda la familia A Cuenca ¿Qué edad tenía ella? 14 Sí, 14 Era una edad Un poco complicada Se quedó ella Sola con vosotros Que teníais un bar allí También el motivo De irse es por algo Que tenéis tú aquí en Madrid A Cuenca Alcohol, drogas En fin De todo De todo, ¿no? Lo normal ¿Qué cosas vio Jessica Que le hayan podido afectar? Hombre, de la situación Que venía su padre Yo ella Todo eso se lo he explicado A ella Ha tenido una mala racha Sí Y ella muchas veces Me ha dicho Es que tú Es que tú Le has ayudado Pues claro Porque a él lo quiero Como yo le dije Yo el día que decidí Que se fuera de casa O que no fuera al bar Es porque era bien suyo Él tenía que reaccionar De alguna manera Y me arrepiente de mí Y me arrepiente de mí Y da Cuenca Madre mía Pero dije por él Con mi familia Directamente al final ¿Por qué lo va a hacer si no? Porque su marido Le quiere Quiere mantener Pues la familia ¿No? De alguna manera Entonces Echarle eso en cara A tu madre Cuando al final Su única intención Era por así decirlo Buena En ese momento Es donde también Jessica empieza A portarse especialmente mal Y a raíz de venirnos de allí Es cuando Peor 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 De tener comunicación Con tu hija Sí, sí, sí Ninguna Yo no tengo comunicación Ninguna Y la echo de menos Claro que la echo de menos La echo de menos Que me dé un beso Un abrazo Esa sonrisa que me cautiva Que me hace polvo Se me caen los calzoncillos Cada vez que la veo reírse Porque tiene una sonrisa Que me cautiva O sea que es grande Que viene a hablar de su hija A pesar de la situación Que están viviendo Eso es tan mirar Que no se olviden De la parte buena Que todos la tienen Yo a ella Ya le he puesto las maletas Tres o cuatro veces ¿Eso qué, Killo? Y no me ha valido nada Gracias a A su madre Ya se le he dicho a él Que si no cambia Yo sí la echo de mi casa Normal, tío A pesar de haber estado Muy unidos César y Jéssica Son incapaces de perdonarse Hoy no van a tener Más remedio Que escucharse Vamos a ver Madre mía Vaya backroom Estáis viendo Esto es literalmente La representación De un backroom Joder Pedro García Aguado en los backrooms Bueno, Jéssica Tú tienes muchísima Rabia contenida Tú también tienes Muchas cosas guardadas Ahí, ¿no? Se trata de que vaciéis Todo aquello que lleváis tiempo Guardando Es que de verdad No sé si tenéis algún cine O alguna sala de esas recreativas Cerca de vuestra casa Que esté medio abandonada O que vayáis por la noche Es literalmente un backroom Ver eso vacío Transmite una sensación Más extraña, tío Yo tengo aquí Un par de sitios Al lado de mi casa Un cine Y otro sitio así Que es entrar Y es una sensación Nostálgica Y de miedo a la vez Y que os distancia Me da rabia Que nos hables como mierdas Y que nos trates como tal Toma, a ver cuánto hace Pero, mira Aquí la única que me trae Como la mierda Son vosotros amigos Y luego se te cae la lágrima fácil Diciendo Es que no me queréis Es que no me dais dinero Es que no me dais no sé qué Perdona, ¿eh? Mira, se me cae la lágrima fácil Cuando me tratéis Como una puta mierda Cuando estáis los cuatro en casa Y yo tengo que estar en la habitación O estar ahí ¿Qué? Que un buster Ahí ya se le cae la lágrima Muy fácil Cuando le piden Que no coja el móvil En la mesa Y pues se lo quitan Para que no lo coja Por eso se le cae la lágrima Venga ya, no me jodas No me jodas No me jodas Es que es la lágrima fácil Cuando me tratéis Como una puta mierda Cuando estáis los cuatro en casa Y yo tengo que estar en la habitación O estar ahí ¿Qué? Que un buster Aere Que un buster Es que es un hijo de puta Me vas a decir que es mentira Bomba Me da rabia Que destroces Golpees Insultes Las cosas que no te convienen Ojo Ojo Me da mucha rabia Que mi madre te defienda ¿Pero cuánto hacen? Que cuando no te salga Bajo la tuya Siempre no se eches en cara Que te abandonamos Donde la abuela Me da mucha rabia Que me abandonar Es como una perra Donde la abuela Pues a mí me da rabia Que cuando estuvimos En el instituto Me pusiste su moto Y me dejaste sin vergüenza Eso sí me da rabia Hola, qué feo Ya me quedé En maricón de humares Hasta que me muera Pues si eres maricón ¿Qué quieres? Uy, cuánto cuidado Hay que tener en el instituto Cualquier mínima cosa Que se te ancle En el instituto Puede ser literalmente Un trauma Y joder Qué feo está Que él haya puesto Un mote a su hermano Que al final Bueno, es un mote Es una tontería Pero cuando eres pequeño Te puede afectar las cosas Por 10, ¿sabes? Lo que ahora Es un problema absurdo Cuando eres pequeño Se te puede quedar Con un problema muy grande Que con el tiempo Se convierte Yo que sé En estrés O sale por otro lado ¿Sabes? Entonces que la hermana Portea eso Está feo Chico Igual que tú Sabes que me molesta Que me llamen puta Y me llamas puta No, pero tú sabes que es maricón O sea, la vida de alguien Me dice maricón Y me río en su cara Pero cuando me llega a que chas Pues no Me molesta de mi insulto Cualquier insulto O sea, gorda, puta Lo que sea Porque soy gorda Hay mucha honra O sea, no hace falta Estar delgada O ya está Venga No hace falta Estar delgada Bueno El que no hayas estudiado El que no tengas un trabajo Eso no lo echas en cara Y eso me da rabia No estudiaba A la gana Entonces ves consiguiendo dinero Para arreglar todo lo que has roto En la casa Porque te recuerdo Que mi habitación No cierra la puerta De la pata que le pegaste El otro día Entonces prefieres antes Una puerta Que hablar conmigo Me da rabia Que no saca ni eso conmigo Toma ¿Qué macho? Yo no me entiendo A todo el mundo Echa muchas cosas en cara Que ella misma Es la primera Que se comporta De esa manera O sea El primer paso Para que cambie tu entorno Es que cambies Lo que puedes controlar Que en este caso Eres tú mismo Que no me das pena Porque estás llorando Es que encima Pues mira Es que no te doy pena Es que no te intento dar pena ¿Sabes? No te intento dar pena La rabia es que no te puedo Meter un puñetazo En toda la boca Hay otras formas De liberar La frustración Y otras formas De sacar la rabia Tenéis los dos El orgullo aquí arriba ¿Vale? La verdad que sí Es muy difícil acercarse Así que vamos a seguir trabajando ¿De acuerdo? ¿Vale? Mucho orgullo, tío A Jessica le pierden las formas No respeta a nada Ni a nadie Quiero que se percate de ello En un ambiente Muy diferente al suyo A ver Mira Rocío es experta en protocolo Lo que quiero es que En cualquier situación Que se te presenta A largo de la vida Que sepas desenvolverte Con naturalidad Y con educación Siéntate, por favor ¿Qué es esto? Qué guapo Haz cenita Ponte la servilleta Si quieres Esto, sé No es esto Ni tal Es coger la servilleta Y sobre el regazo Y ahora los brazos Encima de la mesa Y esperamos a que nos sirvan Bueno Jessica ¿Y tú a qué te dedicas? A nada ¿Qué haces los fines de semana? Bueno, ya entiendo Es como si estuvieran poniendo A un tigre En mitad de un centro comercial ¿No? Es para que vea Cómo se comportaría En un ambiente normal En un ambiente formal Tener un rato de fiesta Y cuando no Pues estar en la calle ¿Y alguna película Que te guste? La de Chaquichal Me encantan todas Hostia Aunque esto es un poco raro Es como Le van a hacer sentir Muy juzgada Una cena Lo sabes Yo tampoco sabía Que iba a venir A un sitio Contando el amor Si te invitan A algún sitio Un poquito más Recatada ¿Vale? Menos escote ¿Qué es esto? Lo siento Pero es que esto No me lo voy a comer Porque me están dando falta Estás quedando muy mal Es una falta de respeto Si tú quieres que te respeten Tienes que respetar a los demás Esto te va a servir en la vida Esto te va a ayudar Esto es sumar No es restar Un segundo plato La verdad que entiendo Que mucha gente Puede ver esta escena Incluso le pueda parecer mal El hecho de decir Pero porque ella se tiene que comportar así Cuando ella es ella misma Y punto Yo entiendo eso Al final cada uno no es como es Pero también creo que hay Ciertas situaciones Donde tienes que tener Cierto respeto Y cierta formalidad Más que nada Porque es lo más inteligente Y porque al final Bueno Es cuestión de respeto también ¿No? Pero sobre todo porque creo que es lo que mejor Te puede venir para la vida ¿No? Saber adaptarse a las situaciones Saber estar en un ambiente En otro ambiente Y no solamente decir No, yo soy así Me da igual todo ¿No? Porque al final eso es lo que te va a hacer llegar más lejos Saber adaptarte ¿Qué cuchillo cojo? ¿Es que ha quedado? ¿Tres? Para el pescado La paleta Y el tenedor de pescado Van por orden Si no corta Mira, claro Porque la paleta de pescado corta menos Mira, no es esto Es esto A mí está muy difícil Yo prefiero el cubierto de toda la vida Este es el cubierto de toda la vida Del pescado Se me hace bola No me gusta Está bueno Es psicológico No, psicológico no No puede no gustar Las bolas que se me hacen No son psicológicas Son... No puede no gustarte Ahí se ha colado un poco Te puede no gustar el pescado ¿Sabes? Se ha colado ahí un poco ¿Eh, la señorita? Y bueno, ¿le salgo un libro? El de... Otra cosa es que lo escupas por ahí O sea, intenta comértelo, ¿no? Ya estás ahí Te lo han ofrecido Te lo han invitado Pues, bueno, ya está La ver en este hoy Joder, vaya libro Bueno, ¿sabes pelarla? Sé pelarla, pero... Como con la pelo en mi casa No, con cuchillo y tenedor ¿Cómo la pelas? Si no la pelas con cuchillo y tenedor Lo cojo con la mano Y la pelo con cuchillo En mano es una pera No, por mucho que queráis decir que sí No O sea, tú vas a tu casa Y te la comes con la mano Eso es verdad Ahí estoy de acuerdo con la chavala Acuérdate que no siempre tenemos Lo que queremos Que hay veces que las cosas cuestan Pero son para bien siempre, ¿no? Y que además tú estás aquí para mejorar Curioso, la verdad Este experimento, ¿no? Hay cosas con las que estoy de acuerdo Cosas con las que no tanto Pero en general el mensaje creo que es bueno Mucho que intento que Jessica haga autocrítica Su orgullo le impide entender el dolor que causa Escuchar a sus padres Puede que le obligue a reflexionar Vamos a ver qué tienen que decir los padres Jessica, tú en esta familia Eres el foco ahora mismo De todos los problemas y los conflictos Ese foco que tú eres Hace que tus padres Hayan llegado un momento En que querían separarse ¿Es cierto eso? Sí, sí Todo ese tipo de cosas que os separan Es el momento de decirlo Cada vez que tú notes que algo te da mucha rabia Y tengas cosas contra ellos Tires de la cuerda Y te vas a dar cuenta de que te alejas de tus padres Me sorprende que siempre para este ejercicio de hablar Tengan para cada episodio un experimento distinto O sea, se inventan unas cosas que yo no sé de dónde las sacan La verdad Al parecer de pequeña te dejaron con tu abuela ¿Qué pasó con eso? Que yo no te llevé con tu abuela Yo aproveché para llevarte ese colegio Que tu abuela vivía al lado Nada más Pero ya tienes 21 años ¿Cuántos años hace que estás ya con nosotros? ¿Se te ha tratado a ti mal? Pues se te tiene que olvidar Porque lo que tienes que entender Es que aquello se hizo por necesidad Ni para hacerte daño Por necesidad No creo que se le tengas que olvidar Si no lo tienes que entender Que te quede claro Que más no duele a tu madre y a mí Porque nos arrepentimos todos los días Hasta hoy Todos los días de nuestra puta vida Tírate la cuerda Madre mía Ya se lo ha dicho, ¿eh? ¿Qué más cosas hay ahí? ¿Por qué piensas que les quieren más a tus hermanos? Que me hermano con mi madre Y mi padre con mi hermana es A Mi puta idea No sabe ni lo que dice No sabe ni lo que habla ¿En quién confías más? Mi puta idea Pero no hablas con ella ahora Pero no confío en mi padre Porque tampoco hablo con él ¿Qué pasa? ¿Que yo tengo un error y no me lo perdonas en la vida? ¿Y encima te aprovechas de ello? ¿Pero por qué lo estás diciendo? ¿Por la bola otra vez? No Lo digo por mí Por la racha mala que tuve Abusos y cosas Abusé pues porque no estaba a gusto Ni en el trabajo Ni en casa Ni... Todo se me revolvía Y ya sabes pues Pues me dio por lo que no me tuvo que dar Ella no me lo perdona Ella no me lo perdona No me lo perdona ni me lo va a perdonar nunca A la hija no se le ve mucho hablando de ese tema en concreto Parece que no lo han mencionado en ningún momento del programa Hasta ahora que lo han mencionado los propios padres Pero no sé si la hija a lo mejor eso no lo tienen en cuenta Llegar a la casa y no mirarlo Si me dolía ¿Qué te crees? Pero mira Se dio cuenta ¿Me entiendes? Se dio cuenta Pues eso es lo que tienes que hacer tú ¿Me entiendes? Fíjate como estáis Fíjate la distancia que hay hasta tu madre La distancia que tienes hasta tu padre Tú estás separada de la familia Y tus padres separados Esto es lo que quería que vieses Bueno tengo fuerza Un poco más ¿Quieres más fuerza para separarles más? No, pero es que me estoy haciendo daño de tanto tirar Pues fíjate el daño que nos haces a nosotros Porque estoy empujando yo para rimarme a tu madre ¡Hala! Metáfora Curiosa reflexión ¿Y esta? ¡Pero que no te aguanto, donko! ¡No te aguanto! ¿Qué me lo entiendes? ¡Lejos, tío! ¡Mama, lejos, tío! ¡No lo puedo ver! A pesar de todo Pudo salir adelante Ahora Jessica Debe conocer su ejemplo Vamos a ver Estuvo conmigo hace ya Algún tiempo Dos añitos Estaba muy Enfrentada a su Hostia, dos añitos Entonces este episodio Tiene que ser de la tercera temporada Algo así, ¿no? Padre Pues lejos solas Y le vas contando a ver Cómo te ha ido la vida Además se parecen y todo un poco, ¿no? A mí todo me empezó A raíz de que De que falleció mi abuelo Mi abuelo se suicidó Y a mí no me dejaron ir a verle ¿Sabes? Y entonces de ahí Cogí mucho rencor Yo no saqué esto hasta Hasta después de ya liarlas Una tras otra en casa Una tras otra Que luego, en fin No me valía de nada ¿Sabes? Yo rompía cosas Lo que no me quería dar La liaba ¿Sabes? Montaba pataletas por todo Deberías de Poner un poquito de tu parte Y empezar a trabajar Y ya no saqué trabajar Porque las cosas han estado mal Que te ven a ti Que tú sales A buscar trabajo Que te emeras Vamos a ver Con mi padre otro rollo Con mi padre no me hablaba Si los dos chocan mucho Uno de los dos Se va a tener que acercar Uno de los dos Tiene que romper el orgullo, ¿no? Porque al final Es cuestión casi de orgullo, tío Para que te des cuenta De cómo eres Y cómo te estás comportando Las voces y gritos de Jessica Se han convertido En la banda sonora de su casa Es el momento De que entienda el suplicio Al que somete constantemente A su familia A ver ¿Qué es esto? Un cuarto insonorizado Estamos en un estudio de grabación Vas a tener una experiencia Sonora Que es la experiencia Que tiene tu familia Conviviendo contigo Van a poner sus propios audios En el cuarto No, 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 no No, no Espordinación No lo pueden ¿Qué es esto? ¿Por qué me hayas glaciao? ¡Ya me hayaniedo! ¿Qué es esto? Mira, ¿qué quieres? Alrajo la puerta ¿Qué es esto? Tu familia que puede hacer si no tienes que hacer que va a hacer tu familia eso es lo que escucha tu familia de ti cuando tú discutes Creía que lo iba a entender un poco con este ejercicio pero parece que no se lo ha tomado fatal Que me digan lo que hay en la vida que les está pidiendo exactamente que les explique la vida a sus padres que les quiten los porros que se fumen Les la autoridad de decir oye estás equivocando Jessica te estás equivocando Pues que me lo diga que me vea haciéndome un porro y siquiera me diga nada O sea le están pidiendo atención que sus padres estén por así decirlo más encima pero más encima de lo que están O el padre a lo mejor no sé tío que les den cariño a lo mejor había una época donde ha empezado con cosas que no debía y los padres no han dicho nada Esto me suena un poco raro un poco a excusa o sea está ahora diciendo que el hecho de que ella se comporta así es porque sus padres nunca se lo han prohibido Esto suena muy raro tío ¿Cómo soy ahora? ¿Tú es que estás pidiendo con esa actitud? ¿Te regañan? No, pues que me den cariño tío, que me den cariño Eso ya es otra cosa Yo no quiero seguir hablando contigo Pedro tío Tú estás metido en tu mundo y tienes toda la razón Pues con la razón uno al final se queda más solo que la una Yo solo quiero desmontar esa razón para que te des cuenta Es que llevo estando sola ya por lo menos dos años o tres Pues vamos a intentar que no te quedes sola Y si para eso tengo que ponerte esto, gritarte y decirte lo que sea lo haré Literal En su cabeza es como que ella tiene razón y no cambia y es así eh Y ya queda muy poco para que acabe el episodio y parece que no quiero entenderlo Jessica vive atormentada con la idea de que su familia le abandonó Quiero que Sonia Cervantes, psicóloga de hermano mayor, le enseñe a gestionar sus recuerdos Sonia, sálvanos a todos Este es el baúl de tus recuerdos Lo vamos a abrir y vamos a ir descubriendo todas aquellas cosas importantes que han ido pasando en tu vida Te voy a ir dando objetos que sé que han sido importantes en tu vida ¿Qué significa tu abuela en tu vida o qué recuerdas de esa época? Pues mi abuela para mí es muy grande, o sea, la quiero muchísimo y que no me la toque ¿Y cómo es posible que te críe una abuela teniendo una madre? Pues no sé, ya dice que era por los estudios, pero yo me vi un poco abandonada Ese es el recuerdo que me gustaría que cambiaras Algo tiene que estar pasando para que ellos tomen esa decisión Y ahí en el baúl de tus recuerdos, eso lo vi ver como un rencor Mira qué hay aquí, todos tenemos un álbum de familia en nuestras vidas ¿Qué está dentro del álbum de tu padre? Luego mi padre antes de pequeñita ¿Qué? No sé, era mi padre, mi... lo que es un padre para su hijo Lo recuerda bien, mala época ahora, pues también tiene que entender que el padre, o sea, yo vi una mala época por los motivos que sean, ¿no? Yo creo que es cuestión de empatizar, entender y obviamente le ha afectado y no es justo para ella, ¿no? Que su padre pues se haya acabado mal, pero ¿qué va a hacer el tío? ¿Quedarse con eso toda la vida o cambiarlo? Segunda persona de dentro del álbum, tu madre, ¿qué remados hay? De mi madre muy buena, de mi madre la quiero con locura Pero no la trata bien No la trato bien porque todo lo que tengo en mi casa, o sea, me peleé con mi hermano, me peleé con mi hermana, me peleé con mi padre, ella siempre está defendiendo a los demás ¿La has visto llorar? Mucho Si no le importaras, ¿lloraría? No Yo creo que no Y a veces utilizas ese pretexto para seguir actuando de la misma manera Otra persona importante que está aquí dentro del álbum, tu hermano ¿Cuándo te separas de él? Pues yo empiezo a salir con un amigo de él Y empezamos a salir de fiesta y mi hermano pues se fue alejando, le hacía mucho feo Y desde que empezamos a salir, los tres juntos, se rompió todo O sea, te separas de él porque no te sigue la fiesta No, ahí está mintiendo, ¿no? Ahí se le ha escapado una mentirijilla, ¿no? Porque aquí han dicho que se había ido con el amigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el hermano se quedó un poco solo, ¿no? Tienes muchas relaciones ahí que recuperar Y empezar a... ¿Qué podemos hacer en vez de pedir? Dar Pues cierra este baúl Y todos estos recuerdos se quedarán aquí Es que hay mucha gente que tiene muchos problemas Y anticipa, pues, lo que ellos quieren y piden Todo lo que quieren antes de empezar dando, tío Y al final, en la vida hay que empezar dando Y no para que te den, sino porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y con el tiempo, pues yo creo que eso se irá notando ¡Vaya rima! Los malos se quedan, pero no se olvidan Están ahí y aprenderás a vivir con ellos ¡Uepa! ¡Qué guapo! Yo no había visto este deporte en mi vida, loco ¡Vamos! ¡Gimbol! ¡Yéssica! ¡Yéssica! ¡Hay que correr! ¿Has visto? ¡Sí! ¡Atentos, Jessica! ¡Bien! ¡Venga, venga, Jessica, venga! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Bravo! ¡Muy buena! No entiendo mucho Pero es buena ¿Bona o no? Sí ¿Qué les dirías a ellos? Muchas gracias Que sois todos majísimos Y que vuestro juego mola más Fantástico Fíjate que bueno hubiera sido Que los cuatro de la familia Tu padre, tu madre, tu hermano y tú Jugaseis como equipo Hubiera estado bien Porque todos hubierais sido unidos Por un mismo objetivo Pero es por un juego Y es duro Que sea por un juego No por la vida Quizás con tu hermano se ha disminuido No he entendido que es una metáfora Un poco la agresividad Con tu madre, con tu padre Ahora, ¿no? O sea, al que le reclamas No con mi padre ni agresividad Ni nada O sea, paso de él Porque igual que él pasa de mí O sea, se piensa que soy un mueble en casa Que pueden hablar todos Y yo no Siento que no me quieren Ni él Ni mi madre Ni nadie Ni nadie Está en mi casa Imagínate tú Vino en una casa Que nadie te haga A precios Ni que nadie te valore De verdad me sorprende Cómo puede creer tanto eso, tío Cuando sus padres Están intentando constantemente Que cambie Por su bien Pero no lo ve, tío Qué raro O sea, que era una paranoia La comunicación es el principal problema De esta familia Necesito que Antonia José y César Sepan qué es lo que falla En su relación con Jessica Para ello Recurro a Sonia Cervantes He querido un poquito reflejar Vuestra relación Lo que es vuestra familia Como si fuera un barco Vamos a ver cada uno de vosotros Qué peso podéis haber añadido A ese barco Para que se haya hundido un poquito El peso Lo tengo aquí A modo de Bolsa de Pedruscos Vamos a empezar por ti, José ¿Qué podrías haber hecho Con tu hija Que no has hecho? Desde un principio Seguramente haber tenido Otro trabajo Que me hubiera permitido Haber ayudado a mi mujer A criar a los niños Creo O sea, un barco sin capitán Exacto Por lo tanto La poca dedicación a Jessica Sí ¿Qué es lo que te cuesta con Jessica? Te cuesta hablar con ella Porque lleva mucho tiempo Haciendo las cosas mal en casa Distante Yo no es que haya tirado la toalla Pero sí tomé la decisión De no hacerme cargo de Jessica ¿Has abandonado el barco? Sí Fíjate tu mujer cuando se emociona Cuando hablas así Por lo tanto Aquí tenemos una persona Que le pesa mucho El hecho de No haber sido capitán De este barco Pero lo que más le pesa Es que no has sabido Demostrar ese afecto Que tienes hacia tu hija Bueno, eso le pasa a muchos padres Tampoco me parece raro O sea, no creo que eso En sí sea un problema muy grave Pero bueno, me imagino que Depende del niño Pues le puede afectar más o menos Cesar También hay lastre para ti ¿Qué papel has tenido tú en este barco? Pues yo creo que he intentado El hacer un poco el papel de mi padre A uno le pesa no ser capitán Y a otro le pesa haberlo sido Cuando no le tocaba Es que a mí no me toca ese papel Claro que no Queriendo sustituirlo Te has convertido en su enemigo Antonia Encima, Antonia Porque sí Porque yo soy muy blanda Yo soy muy blanda Me da la sensación De que necesitas otro saco Más que ellos Pues seguro Puede ser, cari No te culpes Tú has hecho lo mejor que has podido Tirar todas las piedras de golpe dentro A ver qué es lo que pasa Se hunde Uepa No, barquito Se hundió ¿Qué pasa con el barco? Se hundido ¿A partir de ahora qué vas a hacer? Intentaré hablar con ella Vamos, intentaré No, hablaré con ella Eh, que guapo estaría Tener un barco teleregido, eh Yo solo he tenido coches Y helicópteros El helicóptero es una barbaridad No te lo voy a negar Ese es más hermano Antonia ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Eso es una locura Pues ahora que luche su padre Un poquito con todos ellos Yo lo apoyaré en todo Procuraré cuando hablemos una cosa Respetarlo mutuamente los dos Reforzarnos los dos Pues os animo a que sigáis adelante Porque ese barco seguro Que lo vamos a reforzar Claro que lo vamos a reforzar Con lo que podamos y más Jessica ha perdido la confianza En sí misma Y en todo lo que le rodea Voy a intentar que la recupere A través de una actividad Cargada de energía ¿Cuál? Pues qué importante, eh Y qué útil creo que puede llegar a ser Esto de hacer algo Que te pueda recuperar Esa energía, ¿no? Porque al final Si estás durante mucho tiempo En un ambiente pesado Oscuro Al final Aunque quieras intentar cambiar Te quedas un poco con el cuerpo flojo ¿No? Sin ganas Con una mala energía Y creo que es muy buena idea Coger y reforzarle, ¿no? Esa energía con este tipo de ejercicios O de actividades Que de hecho siempre acaba siendo muy útil Y siempre después de hacer un deporte O después de hacer algo Que de alguna manera Le sube la autoestima Siempre acaban afrontando después Los problemas con más positividad, ¿no? Y eso lo hemos visto en varios episodios Hoy nos vamos a pasar sobre todo muy bien, ¿eh? ¡Demina! ¡Vamos a bailar un poco, chicos! ¡Copyright! 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 Está guapo, ¿eh? Te gusta Lo primero que vamos a hacer Va a ser un trabajo de confianza ¿Quieres confiar en nosotros? Sí Vale Ahora todos trabajan para ti ¿Vale? Levanto una pierna Levanto la otra Arriba Liana atrás Bien Manos arriba ¡Eso! Son las animadoras de los Tigers ¿Cómo te sientes? Después de haber participado con un colectivo Apoyada, protegida Así te despedimos, ¿vale? Para que te vayas cargada de energía Para que te vayas cargada de energía, es que literalmente Normal que llore, tío, normal Llora de felicidad El programa supone que dura dos semanas de grabación ¿Qué pasa si se pasan de las dos semanas y el chaval todavía no ha cambiado? Es que lo consiguen siempre, tío Tiene que haber programas fallidos ¿Qué cosas hay aquí? De mi hermano Son regalos de mi cumpleaños ¿Tiene alguna connotación especial? Sí, que fue el único que me regaló Fue el único que te regaló cosas El día de tu cumpleaños Qué fuerte lo de tu hermano y tú La verdad Yo nunca le daría mucha importancia al tema de regalos en un cumpleaños O el tema de los cumpleaños Creo que al final es un día más, ¿no? O sea, creo que la gente que le da importancia O mucha importancia al tema del cumpleaños Creo que no es tan importante O sea, el hecho de que no te feliciten El hecho de que no te den un regalo No es tan importante, tío Al final lo que importa es lo que te demuestren a las personas cada día No si te felicita por un día más O que te dé un regalo o algo material, ¿sabes? Bien Tira su adera, el Rubius La un beso en la boca Raro Raro Bien Bien Y le gustan mucho los besitos en la boca, ¿no? A esta familia Eso siempre me pareció un poco raro Ver cuando otras familias se dan besos en la boca Pero bueno, cada uno con sus cosas Cada uno con sus cosas Pues mira, esta carta es de una persona Aunque tú no lo creas Me parece mucho a ti Porque a ti te cuesta mucho expresar los sentimientos, ¿verdad? Jessy, te escribo esta carta No para pedirte perdón Pero sí para decirte lo mucho Que siento todos los errores Que he cometido en casa Y que te han afectado a ti Te quiero Te necesito Necesito tus besos El padre Sobre todo El padre Tengo un día luego en casa Te quiero Qué pedazo de música, tío Es mi niña Aunque ya no se lo crea Y siempre lo va a ser Y ahí va a estar Y me va a tener para lo que quiera Pues le pido que me dejes en su padre Hasta que me muera Y después también Claro que sí Guau, ver a los padres Sensibilizados en estos programas, tío Uff Mueve mucho por dentro, ¿eh? Porque normalmente los padres son Gente con corazones más duros, tío Y la verdad que siempre que lo veo Me mueve por dentro, tío Después de tres años de enfrentamientos diarios O sea, es Jessica por fin Se ha reconciliado con su familia Para que esta actitud perdure en el tiempo Necesito que vea Cómo era su comportamiento A ver, a ver Vamos a ver cómo era tu comportamiento Antes de mi llegada Mira Te lo juro Te estoy diciendo Que te reviento la habitación Que te reviento la habitación Hijo de puta Que reviento la habitación Venga, no, verás Jessica Venga Jessica Jessica Que te caña ya No te voy a romper la cabeza Yo a ti No te voy a romper la cabeza Y la vas a romper Contigo sufro mucho Mucho más de lo que te imaginas Yo escucho hablar en mi trabajo De la ciudad Que sea verdad Sea mentira Y digo Joder, que orgullosa puede estar Esa madre de esa hija Y yo orgullosa de ti No estoy Nada Y me siento mal Ahora sí la ha afectado de verdad, ¿no? Ahora sí la ha escuchado de verdad A la gente que me ha afectado No está a mí, la verdad No hay terapia mejor que esta Jessica Que te veas y no te gustas La verdad Jessica ha dejado atrás el rencor Y el odio hacia su familia Ahora ya pueden caminar juntos Hacia una nueva vida en común Bueno, me alegro que esta chica Haya pasado de una chica castrosa A una chica que sonría la vida Y puede cuidar a su familia Así que nada Otro caso de éxito De hermano mayor Ya os digo Si queréis que reaccione Algún caso en específico Dejádmelo en los comentarios Podéis comentar lo que queráis Y suscribiros para llegar A 500.000 suscriptores Bye Buenas noches, guapo Subtitulado por Jnkoil